El arte de crear mandalas es maravilloso y cuando comenzamos a plasmar toda una información que no todo el tiempo tenemos consciente, descubrimos emociones, descubrimos energías y mensajes. Cada mandala es completamente distinto, así ya tengamos en nuestras manos una forma o un diseño, pero cada trazo, cada color y crearlos desde el primer punto definitivamente es un arte sanador. Hoy me acompaña Francia Ayabot, especialista en mandala y a mí me encanta tu energía porque es así como súper didáctica y para los que no somos especialistas en mandala es un regalo del cielo. Bienvenida Francia. Gracias Meredy por tu invitación y bueno encantada de estar aquí contigo y todos tus televidentes. Crear mandalas, que es un mandala, cómo se crean desde ese primer punto, desde la línea, desde los colores, de todos estos diseños que podemos ver y conseguir en las redes, en los libros. Hay tantas cosas que tú dices, ¿cuál será el correcto y cómo hacerlo? Fíjate, no hay mandala correcto. Todos, todos realmente son una parte que nos ayuda a conectar con nuestras emociones de diferentes maneras, porque lo podemos hacer con muchas técnicas. El mandala como tal, pues nos ayuda a conectar con nuestras emociones. Te lleva a que, por ejemplo, si estoy pasando por un proceso de desesperación, de tristeza, estoy perdido. Cuando creamos mandalas, podemos tener ese espacio de silencio, podemos tener un encuentro con nosotros mismos y en cada trazo se va como liberando esa emoción que está atrapada. Sí, claro, porque es que es la conexión con el aquí y el ahora. Fíjate que el que vamos a trabajar hoy, Meredy, que tiene que ver con la ansiedad, cosa que nos ataca muchísimo a nivel mundial, pues es eso, es el estar mucho en el futuro y no es estar en el aquí y en el ahora. Y eso es lo que nos permite el crear y el colorear mandalas, el estar en el aquí y en el ahora, el conectar con nuestro interior. Cuando tenemos una hoja en blanco, ¿cuál es el primer punto? Cuando se toma una regla, un lápiz, un transportador o se hace a mano alzada. O sea, ese primer momento, ese primer empujón que se da porque quiero hacer un mandala y necesito drenar o me llama la atención, ¿cuáles son las medidas? Tú decías que no hay mandala correcto, pero ¿cuál sería entonces la forma? Fíjate, en mi particular, como yo trabajo los mandalas con intención, porque hay diferentes tipos de mandalas y eso es importante, ¿no? En mi caso, como el que traigo hoy, es un mandala intencionado para algo específico. Y yo comienzo con una cruz de base, ese centro que es el que nos va a enfocar en eso que vamos ahí a plasmar y a trabajar emocionalmente. Esa cruz, simplemente tomo una hoja y la divido en cuatro. Y ya allí empieza ese proceso liberador, en este caso, para hacer mandalas y liberar la ansiedad. Sí, ya aquí está empezando tu proceso emocional. Simplemente es dejarte fluir. En este caso, que vamos a trabajar con esta geometría, fíjate que tenemos el triskel, la flor de la vida, y la flor de loto y lo que son los espirales. El triskel nos ayuda a estar en equilibrio con nuestro cuerpo, mente y espíritu, que es importante para mantenernos nuestro estado emocional en lo más equilibrado posible. La flor de la vida nos lleva a lo que es el equilibrio de nuestro interior, lo que es retomar nuestro equilibrio. La flor de loto nos conecta con nuestra parte espiritual, con nuestra conexión interna, y los espirales es energía curativa. O sea, que tenemos aquí de todo. En este triskel, cuerpo, alma y mente comienzan a estar en equilibrio, cuerpo físico, cuerpo mental y cuerpo vibracional. En esta flor de la vida es básicamente el vehículo, es la llave para abrir las puertas del alma, ¿no? Es entender que todo está enlazado, pero que nunca estamos al vacío. La flor de loto, el renacimiento absoluto, podemos hacerlo mejor, y a pesar de la oscuridad, que cada pétalo abra un don y un talento. Y los espirales, yo creo que también nos ayudan a buscar un poquito cuál fue el detonante de esa emoción que quedó allí encapsulada, ¿verdad? Sí, 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 correcto. Haces la cruz, luego tomas un compás. Y voy a crear mi círculo base, porque yo necesito contención. Que sería este, ¿verdad? El círculo grande. Este completo, este completo. Porque ahí es donde voy a contener toda esta información para que vaya directo a nuestro inconsciente. Fíjate que uno de los lenguajes de nuestro inconsciente son las figuras. Entonces, las figuras, los colores, y es una manera de que estemos hablando con él directamente. Le demos esa información. Entonces, este círculo me va a ayudar a mí a contener esto que vamos a crear acá. La información que se va a crear allí o que va a salir de repente, ¿verdad? Exacto. Y que a veces vamos creando un mandala y puede ser que yo tenga eso, pero en la conexión, mientras voy creándolo, me puede llegar alguna información adicional en donde me diga, mira, quizás utiliza tal geometría. ¿Ok? Simplemente lo haces y ya, ¿verdad? Sí, porque ahí hay una información para lo que yo esté plasmando en ese momento. Entonces, luego de que creamos el primer círculo, voy a crear un segundo círculo para poder colocar la flor de la vida aquí en el centro. Para sostener la flor de la vida, que es este. Hacen el primero, que es el que va a abarcar toda la información. Hacen el segundo, un poco más pequeño, que es el que les va a llevar a la contención de la flor de la vida. Y luego veo que hay otro mucho más pequeño en el centro, que es el que contiene el trisquel. Exactamente. Allí lo están viendo. La flor de la vida es una geometría antiquísima en donde se encuentra en todas partes del mundo y cada uno de estos círculos, Meredi, nos conecta con un estado, nos conecta con una emoción. Porque si vamos a estos dos primeros, estamos creando lo que es la vesica piscis. La vesica piscis, el equilibrio. Cuando creamos el tercer círculo, nos sale lo que es la triqueta o la triada. Ahí está la unión de papá-mamá y estamos en la creación. Y bueno, seguimos creando. Lo que vas a hacer es en que cada punto pones el compás, vas creando sobre esa unión de ese punto, vas haciendo otro círculo y sale por completo la flor de la vida. Sí, en cada intersección del círculo base con el círculo siguiente es donde voy a colocar yo el compás. Ok, allí lo ven. Entonces, fíjate que ahora llegamos al círculo 7. ¿Y qué tan mágico es el número 7? ¿Cuántas cosas no hay con el 7? Sí, la contención del número 7 es el equilibrio entre lo mental y lo espiritual. Es lo que nos lleva a equilibrar cada uno de los centros energéticos. Es la sabiduría de nuestra alma. Es la información que hay de forma subconsciente allí. Y luego, ¿cuántos círculos tienes que realizar o hasta que esté completo ese segundo aro que hay allí de contención? Sí, fíjate, la flor de la vida la podemos crear desde 19 hasta 61 círculos. En este momento, pues creo 19 por el tema espacio. Y igualmente, pues es la misma energía que estamos trabajando para... Francia, cada vez que haces ese círculo, porque tú estás allí creando la flor de la vida y nosotros estamos viendo como de una manera muy fácil lo haces. Pero, en realidad, cuando estamos liberando alguna emoción, si hay un círculo que se hace más difícil y en ese momento estábamos pensando algo en específico, si de repente no quiero seguir con el círculo y necesito soltar el compás, tomar agua, llorar, ¿es porque estamos moviendo esas energías? Sí, fíjate que cada círculo tiene una connotación. De hecho, esto no era tan fácil para mí en un principio. Para mí no lo es, yo lo digo con toda claridad y con toda sinceridad. Para mí, hacer cada uno de esos círculos a mí se me hace difícil. Sí, pero es que fíjate que cada uno de estos círculos nos contiene una etapa de nuestra vida, una edad. Ok, entonces nos permite, sobre todo con mis alumnas cuando estamos en la formación, yo las invito a revisar qué pasó en ese círculo. Si es el círculo 7, 8, 9. Algo pasó allí que aún no está como del todo sanado, que te está moviendo o te está presentando algo para que puedas mirar. De hecho, mira, yo tengo aquí, mira, aquí está rodado. Aquí está, exacto. Aquí no está, para mí es perfecto, pero ella no lo ve perfecto, pero si lo detalla un poquito más, hay una pequeña línea que sale. Entonces, esto es información para mí. Entonces, allí me permite y me invita a revisar para poder ir hacia atrás. En el caso de las personas mayores o de los niños, ¿tienen que ver también con esos biochocs o con esa memoria subconsciente? Porque un niño, a lo mejor que tú digas, hay niños ya de 6, 7 años que pintan y tratan de hacer sus mandalas y les quedan maravillosos. ¿Qué tanto puede tener ese niño de información? Pero puede estar grabado desde el vientre de mamá. Inclusive de mucho antes. De vidas pasadas. No, e inclusive del vientre de la abuela. Ok. Porque desde que estamos en el vientre de la abuela, estamos grabando información. Entonces, eso pues nos permite como mirar un poquito más para poder trabajarlo. Después que se tiene esta flor de la vida, el resto se hace a mano alzada. Ok. O vamos contando poco a poco para que nos deje ese primer paso. Mientras tú lo haces, nos vamos a un corte para luego comenzar a hablar de los colores. Fíjate, yo necesito dividir para poder tener mis espacios de mis pétalos, pero los pétalos sí son a mano alzada. Ok. No tienen ningún secreto, solamente es dejarte fluir con el trazo. Y listo. Haces esto, haces el círculo, haces el segundo, la flor de la vida. Ok. Ya el tercero lo tenemos allí marcado con la trisqueta. Dividiste allí cada uno en 40 grados hechos por el transportador para hacer estos pétalos y comenzar a mano alzada, tanto los espirales como los pétalos y esa creación. Y desde ese instante ya se están liberando los procesos de angustia, de ansiedad y de preocupación, ¿verdad? Sí, correcto. Y que utilizamos el 9 o 9 pétalos, Meredi, porque yo trabajo también mucho con lo que es la energía de los números. Y el 9 nos ayuda a cerrar ciclos. Ok. Entonces, algún proceso ansioso por el que estemos pasando, pues nos ayuda también a cerrar con ese... con ese número. Qué bonito, porque la primera parte, la flor de la vida, se le hicieron los 19 círculos y en cada uno de esos círculos es una etapa. Luego los 9 pétalos para cerrar esos ciclos de angustia o de mortificación o de depresión o eso que esté allí revuelto en ti. ¿Y en qué momento se hacen los espirales y la parte de adentro de esta trisqueta, Francia? Bueno, voy a terminar los pétalos, coloco los espirales y luego creo el trisquel. Dependiendo del espacio que tenga, los puedo hacer a mano alzada o lo puedo hacer con las herramientas. En este caso lo voy a hacer a mano alzada porque es un espacio muy pequeño y pues es un poco más complicado, ¿no? A mí me gusta más trabajar a mano alzada, en eso sí soy buena, pero si ya me ponen el transportador y las reglas, ya allí me perdí. Pero así yo siento que puedo drenar más. ¿Le pasa también a tus alumnas o es al contrario? Sí, es que hay mandalas que les gusta o conectan más que con las herramientas. Que con las herramientas. Hay mandalas que son más intuitivos. Ok. Como hay otras que les gusta más trabajar con la herramienta. Allí le haces el espiral. Hay para todos. Está buenísimo esto de los espirales porque te lleva también con ese número nueve, porque va a cada uno de los nueve pétalos, abrir conciencias del pasado y tener conexión con la fe. Que en numerología, el número nueve, va allí como ese hilo directo a la mano de Dios. Así, señor. Así mismo. Ya está casi listo el centro, ¿no? De este mandala. Se hace también a mano alzada para trabajar los tres cuerpos. Cuerpo físico, mental y vibracional. Fíjate, para hacerlo a mano alzada, con las herramientas sería de la misma forma. Yo voy a hacer un símbolo como el de la paz. Ok. ¿Por qué? Porque son tres espacios que necesitamos. Y aquí le voy a hacer, voy a hablar muy coloquial, la barriguita. Ok. Una barriguita para poder dar la forma. Ok. Y aquí saco la otra barriguita. Como unos pececitos, unas gotas. Y se va haciendo la forma allí. Aquí la tengo, ¿ves? Perfecto. ¿Qué le hago acá entonces? Ya sus... Sus puntos. Sus punticos. Y lo tenemos listo. Y llegó el momento de ponerle color. Sí. ¿Cómo arrancamos el proceso de los colores? Cada color tiene un significado. Este sí lo puedo pintar yo, ¿no? Sí. Porque yo te dejé el trabajo difícil a ti y yo voy a ser el liberador. Gracias, Francia, por eso. Los colores. ¿Puedo trabajar con cualquier color y simplemente dejarme guiar? ¿Empiezo de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro? ¿O no importa el orden? El orden realmente yo no le pongo intención a eso. Yo dejo que la persona fluya con el coloreado. Y yo doy dos opciones. Tienes opción de trabajar con colores intencionados que nos ayuden al tema o simplemente te dejas fluir. Cuando te dejas fluir con los colores, tengo la oportunidad de darle una lectura a ese mandala. Ok, porque es lo que va a salir emocionalmente y es lo que puedo acompañar a esa persona para el proceso que haya venido. Yo creo que si en este instante tú ni siquiera reconoces todas las emociones, porque a veces estamos confundidos, no sé qué me pasa, déjate guiar. Toma ese color y empieza. Yo lo voy a hacer así, voy a tratar de ni siquiera voltear mucho para ir poco a poco haciendo este mandala. En el caso del color azul, Francia, ¿qué lectura le das al color azul? Fíjate, cuando doy una lectura lo doy cuando ya está generalizado. Pero el azul, de hecho, es uno de los colores que te va a ayudar a conectar o a trabajar el tema de la ansiedad en este caso. Porque te da tranquilidad, te conecta con la energía femenina, que es de pasividad, y te ayuda a calmar las aguas, que son las emociones. Las emociones, los líquidos del cuerpo. Entiendo, como lo acabas de explicar, que haces la lectura final, pero ¿cuál es el significado o cómo podemos trabajar con intención el color verde? El verde, lo que pasa es que los colores tienen tanto su lado positivo como su lado no tan positivo. Como todo, su yin y su yang. Sí, y a nivel emocional, por ejemplo, si fuese algo con mucho verde o el exceso de verde, me puede estar hablando de una persona que está estancada. Ok. Que puede estar estancada en algo, en este caso, por ejemplo, en el tema en que... En las emociones, me quedé estancada con mis emociones, estoy en un estado de ansiedad dando vueltas allí. Sí. Cuando hay exceso de alguno de los colores. Y el exceso del azul, el exceso de azul me habla de desequilibrio emocional. También, sí. Ahí hay una emoción allí que inclusive puede estar muy conectada con la energía de mamá, porque estamos hablando del agua, estamos hablando de la energía femenina. Estoy trabajando en este momento con morado, con lila, con esos tonos. Y sabes que cuando se trabaja también a través de los chakras, esto nos lleva directamente a transmutar los procesos de creencias limitantes y el subconsciente. En el mandala es lo mismo. Sí, siempre y cuando no sea en exceso. Porque cuando vemos el morado en exceso, nos conecta más solo con los duelos, con las tristezas. Entonces, más que ayudar a esa persona en su proceso, la puede quizás hundir un poco más. Cuando tú ves, por ejemplo, una persona que pinta un mandala de un solo color, allí ya hay un indicativo de que está trabajando el lado negativo de ese tono. O cuando, por ejemplo, me dicen, mi color favorito es el morado, por darte un ejemplo. Tengo mi cuarto morado, mi oficina morada, mi carro morado, mi ropa morada. Allí hay algo que mirar, porque ese morado la está llevando o le está dando un indicativo de que hay algún duelo, alguna tristeza que no ha podido superar. Exacto, se quedó anclado en ese proceso. Fíjate, si hay alguien, como tú bien lo indicaste al inicio, de yo comenzar a pintar este mandala, a colorearlo, si hay que hacerlo con intención, ¿qué colores recomiendas para trabajar el proceso de liberación de la ansiedad? Y disculpen que no los vea, pero estoy tratando de concentrarme y hacer mi tarea, ¿vale? Sí, fíjate, para lo que es la ansiedad recomiendo el azul, azul claro, el verde, el verde también en tonalidades claras, el blanco, el plateado y el dorado. ¿Por qué el plateado y el dorado? Fíjate, el dorado nos conecta con la espiritualidad, al igual que el plateado, nos conecta con energías superiores. Entonces eso nos va a ayudar a pedir ayuda, a pedir asistencia. Eso me gusta mucho, mira, no he trabajado ningún mandala con estos tonos y deben quedar hermosísimos, ¿no? En el caso en el que ya yo termine de colorear este mandala, que creo que la velocidad que voy, no voy a terminar antes de que nos tengamos que ir, pero me lo estoy tomando con calma, ¿no? ¿Qué hago después con este mandala? Ok, cuando lo trabajamos a nivel emocional, como es en este caso, yo sugiero que los quememos. Porque es una manera de darle a tu inconsciente la información de que eso que dejaste aquí se va a transmutar. Sí, después que haga todo esto, lo libero, puedo decirle algunas palabras, algún decreto, ponerle las manos y decir, ya salgo de todo este proceso, lo quemo. Y que estoy segura, Meredith, que mientras tú estás coloreando, te va a llegar la información de lo que tú necesitas allí. Tú sabes que cuando estoy haciendo esto, vienen como ciertos flash, incluso, no sé si era porque estábamos hablando antes de comenzar la entrevista, de cuando estaba adolescente. O sea, de cuando estaba adolescente me llevó a un proceso como de recordarme esos momentos, no sé qué todavía, pero me sentí como con los miedos de esa época, ¿sabes? ¿Con cada espiral que estoy haciendo? Quizás ahí se está abriendo un plano subconsciente, ¿verdad? Sí, por supuesto, y te está dando una información. Y estoy segura que en el transcurso de los días te va a llegar información, a lo mejor hasta soñando. Hay que estar muy atenta a los sueños luego de haber creado o pintado un mandala, porque siempre va a haber información para nosotros. Sobre todo si desde antes se pide asistencia a nuestros seres de luz o a nuestra propia alma. Cualquier persona de cualquier edad, de cualquier género, puede crear todos los días un mandala o hay que irlo haciendo poco a poco hasta que tú sientas que ya está terminado. Porque he visto muchas personas que comienzan con el mandala y no lo terminan. ¿Cómo se lee eso? Sí, bueno, ahí hay un proceso que no ha terminado de superar. Y que, bueno, no está lista. Su alma no está lista para seguir o para mirar. Y eso también está bien. ¿Luego puede retomarlo? Sí. En el momento que quiere. En este momento tú lo estás coloreando. Pudieras decir, ¿sabes qué? No quiero colorear más y lo retomas mañana, pasado, más tarde y eso está bien. Cuando tú tengas las ganas, cuando tu energía esté siempre y cuando te sientas cómodo. Y estés lista porque puede ser que ahorita te haya movido y dices, ya va, no, no quiero seguir. No quiero seguir. Y oye, hoy estoy lista para mirar. Hasta hoy está bien. Sí. ¿Sabes qué? Mi mamá pintaba mandalas después de haber pasado por un momento de salud sumamente fuerte. Y después que hizo este proceso con mandalas, a ella se le hizo muchísimo más fácil la comunicación. Recordó las palabras, concilió con su cuerpo. Las personas que están pasando por un proceso de salud pueden realizar mandalas también, ¿verdad? Sí. Esto es maravilloso, Meredith. ¿Por qué? Porque trabajamos ambos hemisferios cerebrales. A través de crear y colorear, le damos la oportunidad a nuestro hemisferio izquierdo y a nuestro hemisferio derecho que se equilibren. Me encantó esta información. Voy a ver cuál es el recuerdo de mi adolescencia o cuál es el miedo que estaba allí para comenzar a sanar. ¿Cuáles son tus redes? Si hay alguien que quiera formarse, que quiera hacer alguna terapia con mandalas, Francia, ¿por dónde pueden contactarte? Por Instagram, por TikTok y por Facebook. Realmente todas son iguales. Arroba creciendo con mandalas. Creciendo con mandalas. Gracias como siempre. Tu energía es maravillosa. Yo voy a seguir pintando mi mandala para ver cuál es el recuerdo, la memoria que hay que liberar. Y a ustedes en casa, atrévense. Es súper sanador. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.